¡Suscríbete al canal! Así que bueno, vamos a sacar todo de los paquetitos para que puedan ver bien Así que voy a sacar todo y regresamos Ok mis hermosos, pues estos fueron lo que ordené Son un montón de aretes por la mayoría Les voy a mostrar primero lo que no es cosa de aretes Y bueno, son esas tarjetitas que dice I hope this makes you smile, espero que esto te haga sonreír Esas tarjetitas las compré porque como yo tengo mi tienda en línea Tengo una tienda en Etsy, tengo una tienda en Ebay Pensé que sería lindo ponerle tarjetitas así como que gracias por tu compra Un detallito a los paquetes cuando los mande Entonces bueno, pues decidí ordenar eso Y también estos stickers porque también me gusta ponerles De esos más dicen thank you, o sea gracias Con un corazoncito y son así como Entonces están muy padres Traen un montón, eso me parece que costaron como un dólar cada cosa O 89 centavos y creo que ese también Entonces la verdad estaban súper baratos Yo he ordenado en Amazon, normalmente son de los ordeno Pero en esta ocasión los ordené acá Y la verdad es que estuvieron súper súper baratos Entonces bueno, pues eso fue lo que ordené Que no son aretes Ok, empezamos con los aretes Vean esto, son unos sushis Me encantaron estos Recientemente compré una bolsa de sushi Entonces necesitaba unos aretes de sushi Dije, tengo que ordenarlos porque van a ir perfectos con mi bolsa Entonces bueno, pues ordené esos Y vean, traen así como el arrocito y el camaroncito Están súper bonitos Y bueno, ordené también estos Y estos son de The Tramp Y me gustan porque son grises Para mi trabajo, una de mis blusas Una de mis playeras de uniforme es gris Entonces, o bueno, varias Entonces pensé que esos estarían padres Para utilizarlos con mi uniforme Al igual que estos Vean estos Estos están preciosos Son unos pichones Bueno, yo los conozco como pichones No sé si serán palomas Están bien bonitos Vean, esos me encantaron Y el tamaño me gustó No están muy muy grandes Pensé que iban a estar muy grandes Pero no, están de buen tamaño Entonces bueno, pues son estos Y si recordarán Bueno, no sé si vieron Pero en mi TikTok mostré hace Ya tiene un rato Compré unos crocs De Margarita Veo Y traen unos hielitos En la parte de enfrente Y obviamente que tenía que ordenar Los hielitos En arete Dije, esos van a estar perfectos Para cuando me pongan mis crocs Se van a ver bien padres Porque voy a traer hielos en los pies Y hielos en las orejas Entonces ordené esos Y estos Vean Son de Toad and Frog Me encantan esos personajes De hecho ya hice un video Donde ordené unos Si recordarán Ordené unos muñequitos Y tengo libros De estos Entonces Tengo Creo que Creo que tengo un video Donde les mostré Sobre Toad and Frog Si lo encuentro Lo voy a poner en la caja De información Para que vean De lo que hablo Pero vean Que bonitos aretes Lo único que Estos si están Demasiado Demasiado grandes No creo Ponérmelos como aretes No sé si me anime Que piensan Si animarán ahorita o no La verdad No creo animarme Me gustaron Pero si no los uso Como aretes A lo mejor puedo Separarlos y usarlos Como un collar Como un collar Si estaría padre Nada más de uno así O a lo mejor Toad o Frog Pero la verdad Es que me encantaron Están muy bonitos Lo único que El tamaño Están grandísimos Y ordené Estos Vean Estos son como Las cajitas felices De McDonald's Y están preciosos Estos están Muy largos Para mi gusto Entonces yo lo que Desde que los ordené Dije Si están largos Porque ya me lo imaginaba Que iban a estar muy largos Los voy a separar Entonces Hágan de cuenta Que compré un par de aretes Pero en realidad Compré tres par de aretes Porque O bueno Cuatro si contamos esto Porque los voy a separar Voy a ponerle Hágan de cuenta Que una cosita de estas Se la voy a Poner aquí A este Y a este O sea Quitamos esto de aquí Bueno obviamente Tengo más de estas Pero así Entonces le voy a poner Un hoca ahí Un hoca acá Un hoca acá Y así ya tengo Tres pares de aretes Unos blancos Unos naranjas Y unos verdes Y eso creo que va a funcionar Súper bien Porque la verdad Es que así están muy largos Y pues a esto Ya podré usarlos Así solos O normal La bolita negra O con otra cosa No sé Les puedo poner otra cosa Este Pero si se me hacen Demasiado largos Pero me encantaron Están preciosos Y estos Que estoy Súper triste Porque Me llegó Dañado Vean este El ojo está dañado Y la manita Ay no puede ser Los que más quería Que me llegaran bien Y me llegaron dañados Entonces Temio Muy mal Un tache por eso Este Ay no Me costaron como un dólar O sea no estaban caros Pero pues imagínense No me los voy a poner así Entonces no sé No sé A lo mejor hago un collar Con uno solo Porque la verdad es que Este No sé No me lo quiero poner así O a lo mejor lo pinto Podría ser Y lo Para arreglarlo Este Y vean Estos Son unas naranjas Una está pelada Y la otra no Están padrísimas Estas las vi En cuanto las vi Dije no Estas definitivamente Tengo que ordenarlas Porque están bien padres Son unas naranjas O unas mandarinas No sé Creo que son naranjas Pero están padrísimas Y estas Que bueno Estas no sé que de la cajita Pero como podrán ver Son Este Unos de Scooby-Doo Y tengo una playera De Scooby-Doo Que siempre me la ando poniendo Entonces estos van a estar Perfectos Para cuando me ponga Esta playera Y ordené estos Por la misma razón Que ordené estos Y estos Ordené estos Porque vean Son grises Y son Tumper De uno de los personajes De Bambi Es el conejito Entonces bueno Este está bien bonito Este va a estar padrísimo También para ponérmelo Obviamente me los puedo poner Cuando sea Pero yo los compré Esos grises Esos tres grises Pensando en mi uniforme Que me los puedo poner Para mi trabajo Y así no andar Toda aburrida En el trabajo Y vean Este También ordené Estos Y vean Que bonitos Están Son unas Este Como unos botecitos De limonada Pero traen Unoma Adentro Aunque bueno Se supone que van así Porque obviamente Es la parte de enfrente Pero yo lo voy a voltear Porque creo que el dibujo Se ve más bonito De este lado O no sé si lo pusieron Ellos al revés O que pasó Creo que sí Actually Ah sí Porque vean Ese sí está bien O qué Ah no También está al revés Sí Es que vean O sea Queda con esto Enfrente Y está como No sé Se ve como Cloudy Pero de este lado Está más bonita La imagen Entonces creo que los voy a voltear Pero vean Están bien bonitos Son unos gnomos Este Con Con limones Así como que es una Un bote de limonada Pero con gnomos Me encantaron esos Y estos Estoy Súper Triste Porque no leí bien La importancia de leer Yo soy la primera Que siempre digo eso Y no leí bien O sea Estos yo los ordené Porque ahí los manejan Como aretes O sea Los enseñaban los dos Así como que Con uno de estos Se hace cuenta así O sea Bueno No con el arete Sino que con la cosita esa Y pues eran aretes Y así como que Oh my god Unos aretes de pescado Los bolsitos Qué lindos Bla 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 Y no Me vino solo uno Me vino solo uno Porque supone que es un dije Para hacer aretes Nada más que ahí ya los pone La foto de los aretes Entonces yo me imaginé Que eran los dos aretes Y resulta que me llegó uno Ahora tengo que poner Otra orden Para ordenar el otro Y hacer los aretes Porque yo los quiero Como aretes Y de hecho trae aquí La cosita para ponerles El ganchito O los puedes hacer Collar o lo que sea ¿No? Pero yo los quiero Como aretes Creo que están bien bonitos Pero pues les digo Me llegó uno solo Entonces ahora tengo que Esperar a ordenar Y que me llegue el otro Y ya después ponerle los hooks Para hacer los aretes Pero sí Eso no fue realmente Culpa de Temio Es culpa mía Por no leer bien Entonces me fui con la finta De que vi la foto Y dije Ay es que bonito Si los ordené Y resultó que Era uno solo Y ni siquiera es arete Es un como dije Pero bueno Y estos que ya los enseñé Muchas veces Sin enseñarlos Vean Son unos doodle bears Si siguen mi canal Vieron que En uno de mis Created's books Este dibujé Un muñequito De estos Estos son unos muñequitos Que eran súper populares De los noventas Y eran unos osos Que podías escribir en ellos Entonces bueno Pues Esos me parecieron Padrísimos Dije no Definitivamente Tengo que ordenar estos Entonces bueno Pues sí Están bien padres Y me encanta el tamaño No están muy grandes tampoco O sea están grandecitos Sin estar exagerados Entonces la verdad Es que me gustaron mucho Pero sí Estos fueron los que Ordené en esta ocasión Déjenme saber Qué les parecieron Déjenme saber Cuáles fueron sus favoritos Yo en esta ocasión Ay es que todos me gustan Pero creo que en esta ocasión Mis favoritos son Ay creo que los hielos Me encantaron los hielos Pero también me encantaron esos Que les digo Los voy a separar Pero me encantaron Sobre todo la de la brujita Esta es súper linda Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye Bye Chau 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 Gracias.